¡Hola, samanes! Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog pospartido. Hoy vamos a hablar del empate a unos entre Sporting de Gijón y Real Club Deportivo Español. Antes de nada, vengo a deciros que, bueno, enhorabuena por, bueno, quitarnos un par de puntos hoy. La verdad que considero que el Sporting mereció ganar. Considero que hoy hubo un poco de manita, igual que en la ida. En la ida, bueno, un penalti ahí al final que no se pita, pim pam. Pues hoy nos anuló un gol, se fuma en una mano que era un penalti clarísimo. Bueno, espectacular, no pasa nada, estamos acostumbrados a ellos. Aún así, no consiguieron llevarse los tres puntos del molinón, solo se llevaron uno. Y entonces estamos contentos por ello. Así que nada, sin más, espero que os haya gustado. Dejad un buen like, suscribíos y estamos en directo en Twitch cuando estamos ahora mismo grabando este vídeo. Mira, mira aquí el chat, aquí están todos, ¿vale? ¡Venga! Esto va de intro, ¿eh? Esto va de intro, esto va de intro. Para los que solo ven 10 segundos que se coman esto. Let's fucking go, let's fucking go. Venga, vamos allá, seguimos. Bueno, ahora, si tenéis más de 2,3 neuronas activas en vuestro puto cerebro, no habréis cerrado el vídeo y vamos a hablar realmente del pospartido. Porque es que esto, estoy prolongando un poco con esta intro lo que estoy poniendo en Twitter, que es básicamente salsear, ¿vale? Estoy poniendo tweets ahí exagerando como que nos robó el español. Y, bueno, pues la gente entra. Es que la gente es gilipollas. O sea, tú si me sigues en Twitter y ves lo que pongo y ves las contestaciones, llegues a una conclusión global. La gente es gilipollas. Entonces, bueno, básicamente, pues estoy dándoos una puta lección que podéis aprender y que podéis aplicaros en la vida. ¿De acuerdo? No os creáis todo lo que veis en Twitter. Vamos a empezar por esa base. Que alguno todavía se cree que Twitter ya es la puta realidad. Pero bueno, en fin. Vamos a hablar del pospartido. Vamos a hablar un poco ahora del Sporting en español. Un partido que realmente ahora os digo la verdad. Yo creo que el Sporting sacó un punto y gracias, ¿vale? Es la puta conclusión real. El Sporting sacó un punto hoy y gracias. ¿Por qué lo pica con Dios? Si el partido tuvo igualado el Sporting en la segunda parte, ¿qué hizo? ¿Un tiro lejano de yuca a puerta? ¿Estás diciéndome que eso consideres que yo era óptimo para ganar un partido? Vale, pues si me consideres que soy óptimo, entonces sí, merecimos ganar. Pero yo creo que no. Yo creo que el Sporting hoy, con este punto, tenemos que darnos un canto contra los dientes porque salimos a amarrar como auténticos perros. Y Gallego lo sabe. Y yo lo sé. Y tú lo sabes. Y tu primo lo sabe. Y tu hermana la coja lo sabe. Entonces, básicamente, no podemos pedir más porque saliste a no perder. Y no perdiste. Con lo cual, punto o ser punto. Estupendo. Fantástico. Genial. Brutal. Brutal. Pero así, no sé. A ver, que sí, que el español, que tiene mucha más pasta que tú, que tiene un presupuesto brutal, que tiene la de su puta madre. Pero así, no creo que todos los partidos te vayan a salir así de bien porque no todos los partidos. Mariño te va a salvar. Y el palo y no sé qué más. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a pegar un pequeño paréntesis, un pequeño borrón así aparte, aparte, punto y aparte, como queráis verlo. Hoy, antes de nada, se hace tres años de que murió el brujo. Hoy estrené esta camiseta, ¿vale? Que es la versión especial de Kini. Una camiseta conmemorativa que sacó el Sporting para trincar unos billetes de más, para poder violar un poco más la imagen de Kini. Sacaron esta camiseta. Dijeron que iba a ser una versión exclusiva. Os cuento historia del Sporting. Aprovechamos. Esta camiseta solo iba a salir una remesa. Creo que salieron hasta tres remesas, ¿vale? Solo iba a salir una remesa en plan de 100 versiones, o sea, 100 camisetes, o 1000 camisetes, o 10.000 camisetes, única, no sé qué. Pum, otra y otra. Sacaron otros tres. O sea, violaron la imagen ahí un poco. Sacaron pasta buena. Además, para encima con la publicidad aquí de la casa de apuestas y tal que teníamos de aquella. O sea, puto horrible. Pero, evidentemente, escúchame. El OPG dices eso y tienes la apuesta. Sí, porque soy gilipollas, porque la compré también, ¿vale? Pero bueno, que hoy, al final, hace tres años que murió el brujo. Bueno, ayer hizo tres años. Hoy, hace tres años que fue el entierro. Que, bueno, estuvimos allí y la verdad fue muy emotivo. 12.000 personas fueron al Molinón a enterrar al brujo. Fue increíble, la verdad. Fue una sensación muy triste, pero muy, muy... de decir... Dios, puto brujo, ¿eh? Es que era Dios. Es que ¿quién y ye Dios, cabrones? ¿Quién y ye Dios, joder? Tengo aquí la camiseta que iba a ponerla hoy. Lo que pasa es que esta camiseta solo la conseguí en talla M y, evidentemente, soy un mastodonte, tengo un pecho de la virgen y no me vale, tío. Y no me vale. Esta ye pasarina, que uso una S, aunque vaya un poco grande, pero quería poner esta hoy, ¿vale? Con el 9, pero no pudo ser. Entonces, bueno, al final no la utilicé. Estrené esta. Quería estrenar esta hoy, me apareció lo lógico y me gustó. Pero bueno, que al final, eso, un descanse en paz del brujo que desde arriba seguro que nos está vigilando y ayudando siempre. Y que, bueno, que quien y ye Dios, ye lo que hay. Volvemos al partido. Vuelvo después de este paréntesis a enganchar con el partido. Un partido que empezamos perdiendo. Un gol que sí que considero que fue una muy buena jugada, pero que el gol fue un poco de fortuna porque el golpeo creo que rebota un jugador nuestro y acaba entrando. Mariño no puede hacer nada, absolutamente nada. Enseguida, Yuka marca un golazo de la hostia. Marca un golazo brutal. Marca un golazo brutal. Brutal. Ojo al golazo que marca Yuka. Si no lo visteis, buscadlo y vedlo porque es un golazo de la Virgen, el gol que marca Yuka. El Solu, un balón largo, tío, se lo pincha y mete un golazo brutal. Por eso y el pichichi. Pues, aparte me gustaría saber dónde está RDT. RDT, ¿qué pasa? Que tenía mieu de venir hoy a Gijón. ¿O qué pasa? ¿No te gustas tú, ías Gallo? No sé, puedes venir aquí, escucha, sé que ahora no está la cosa para salir a comer y tomar un es de sidra y eso, pero coño, joder, ¿por qué te borraste, tío? RDT. Si aquí nadie te iba a hacer na malo, tío, esta semana, pues dijiste que éramos como el Sabadell y no sé qué y de repente borraste, tío. Una putada, joder, todos queríamos vete aquí hablando con Babin de tú a tú, coño. Una pena, hay pocos paisanos ya, hay pocos paisanos, pero bueno, hielo que hay, hielo que hay, ya nos veremos, a lo mejor, otro partido, no te preocupes, no te preocupes, RDT. Tema de, seguimos con el partido, hubo jugadores polémicos, hubo un posible penalti al español, que yo dije durante el directo que para mí era penalti, para mí era penalti, según lo vi, en el plano, viendo la jugada desde atrás, viendo la jugada desde adelante, sí que se ve que no hay casi contacto, cojones, como para evitar penalti, pero bueno, por Twitter la gente me seguía llorando con que sí que era penalti y con que su puta madre y no sé qué, no me cuentes tu puta vida, me la suda que tú pienses que es penalti, ¿vale? Antes de nada te lo digo, por si estás aquí y vas a, eh, penalti, me suda la polla tu opinión, me la suda, me toca los cojones, me la suda, ¿vale? Para que lo tengas claro. Y también hubo varios jugadores polémicos, hubo un tiro de, creo que era grajera, si no me equivoco, estoy hablando muy de memoria, que pega en la mano de un jugador del español cuando el golpeo iba prácticamente a golazo por la puta escuadra, evita un gol un jugador con la mano dentro del área que no pita penalti, obviamente, bueno, estupendo, no pita mano, no pita penalti y, pues evidentemente la jugada queda en nada, que despeja el balón con la mano y no acaba en gol. Pero casualmente marca el Sporting al descanso, el 2-1, en una jugada que sí que rebota en una mano involuntaria completamente de gaspicampos, pero evidentemente es que, claro, ahí marcábamos el 2-1, entonces esa sí que la hay que anular, eso sí que es una mano clarísima, eso es una mano de la virgen, una mano de la hostia. Bueno, la vara de medir, como digo yo, hoy me tomo un garimbazo vuestra salud, cabrones. La vara de medir, chicos, la vara de medir, bueno, pues ahí se ve una vez más, una jugada polémica que favorece al Sporting y posee un penalti a favor, no se pita, una jugada que jode un gol al Sporting si se pita y nos joden un gol, no pasa absolutamente nada, respeto al, vamos, el colectivo arbitral tiene todos mis respetos desde hace muchos años y así seguirá, o sea, seré fiel aunque me den por culo y tenga que poner yo la vaselina, seguiré siendo fiel, de verdad, 100% de corazón, colectivo arbitral en mi pecho, siempre favoreciendo al Sporting, grandes, sois muy grandes, de verdad, siempre, siempre. Luego también hubo alguna jugada polémica, yo creo que Javi Fuego podía haber sido expulsado, ¿culpa de Javi Fuego? Parte sí, ¿culpa de quién? De Gallego, para mí Gallego, lo de los cambios de Gallego está siendo algo demencial, creo que Gallego va pasadísimo con los cambios, no, volvemos a lo mismo de todos los pospartidos que hablo de este tema, no confundamos, putos retrasados, el tema de que yo diga que Gallego está haciendo un temporadón brutal con el Sporting, que todos habríamos firmado a principio de temporada, que el Sporting estuviera donde está, cómo está, con que diga y o matice que Gallego haz tarde, mal o nunca los putos cambios, quiero que eso quede bien claro, porque la gente y es gilipollas y dice, el OPI, joder Gallego, es que los cambios, vaya mal que los haces, vaya tarde que los haces o vaya raros que los haces, conclusión de los putos anormales, el OPI critica a Gallego y considera que está haciendo una mala temporada, comidme los cojones, sois gilipollas o qué pasa, joder, no se puede hablar de que los cambios están mal hechos y que a su vez temporadón de Gallego, no se puede hablar de eso, porque si no podemos hablar de eso entonces voy a tomar por culo y dedico a hablar, pues no sé, de la pesca de Lubina con, pues no sé, con plumilla de águila, yo qué sé, joder, es algo que te digo, es que hacemos gilipollas, coño, una cosa no quita a la otra, hostia, si yo digo que Gallego te hace un temporadón, sí, y te lo vuelvo a decir aquí, temporadón, el obvitamos en agosto, firme estar a 28 de febrero donde estás, cago en Dios, ojos cerraos, pero una cosa no quita a la otra, coño, tú estás viendo que desde el minuto 10 tienes a Javi Fuego con amarilla, que no puede pegar una patada y que no llega y que te están comiendo, mete a Salvador, ¿por qué no metes a Salvador? ¿Por qué no renovó? ¿No te sirve Salvador porque no haya renovado? ¿Qué juega peor sin renovar? ¿Qué es tú en tú? Tienes el mejor puto box to box del equipo ahí en banquillo, ¿qué es tú en tú, joder? ¡Mételo, me cago en Dios! Bueno, pues nada, cambios tarde, cambios mal, metes a Carmona, que ya me dirás tú que te aporta Carmona en un partido en el cual el español te está puto comiendo en medio del campo, metes a Carmona, metes tarde a Pedro, metes tarde a Nacho, bueno, al final, quita esa mano, bueno, haz unas cosas muy rares, no digo nada porque no perdimos, pero yo creo que este partido con una visión un poco más rápida y un poquitín más de presteza y tocar un par de cosas, a lo mejor en medio del campo recupereslo, porque en medio del campo no lo tuviste, la conclusión de todo esto de la gente del Sporting va a ser Manu García, Manu Dona, cuatro millones y medio y es una puta mierda, no das asistencias, ¿qué juega el Sporting para dar asistencias, gilipollas? ¿Juega el Sporting para que Manu llegue a la zona de media punta con opción de dar asistencias? Aitor aporta algo, aportó algo Aitor hoy, ¿cómo no va a ser titular Kúmich si Aitor no aporta? Gaspe el pobre hombre, no se hizo más que correr, Yuka, tírese un melón arriba y saca tu un gol, ¿qué más quieres? Si más que critique yo a Yuka que no lo critico a nadie en este puto país, joder, y tengo que comer los huevos porque ahora mismo ya Jesucristo, coño, que lleva 17 goles, joder, ¿qué somos gilipollas? Acaba de empatar a Santos en la mejor temporada del último delantero que tuvimos aquí, Santos, 17 goles, empató Yuka hoy, no me había acordado de ese dato, somos un normal eso, ¿qué cojones pasa? Es que de verdad que yo hay cosas que no entiendo, porque la gente va por lo que va, tío, va a criticar lo que sale de la polla, yo intento ser objetivo y mira que soy un puto tarao del tarro, pero es que, es que macho, no me joder, no me joder, y luego eso, a ver, atrás tuvimos bastante sólidos, una pena la lesión de Guille Rosas, espero que se recupere pronto, espero que no sea nada, aunque salió llorando y de verdad que Guille Rosas está haciendo un temporadón brutal y considero que Bogdan también nos puede portar mucho en el lateral, pero es que Guille Rosas, tío, estaba abrasando, abajo, arriba, esperemos que no tenga nada, a ver con qué sale, y bueno, Yuka, Quinta Amarilla, se pierde el próximo partido, esperemos que Campuzano pueda jugar, porque si no tendrá que jugar de delante al centro Pablo Pérez, y bueno, pues nada, ya lo que hay, no sé, creo que poco más podremos sacar por aquí en claro, no sé si se me olvida algo, pero vamos, que en caja de comentarios estáis ahí perfectamente habilitados para poder compartir, opinar y lo que queráis, ¿de acuerdo? Yo voy a seguir en Twitch hoy toda la tarde, toda la noche, hasta las 12 y pico de la noche estaré en Twitch activo, si queréis pasaros por allí, tenemos sorteo para suscriptores, mes de febrero, y bueno, pues que podéis ganar juegos de Play 5, la panenca del Sporting, 25 pagos en Twitch, o sea, que si queréis pasaros por allí y tiradme el prank a la puta cara, pues que sepamos que estamos activos, no voy a decir nada más en el pospartido, ya está, con esto me quedo más a gusto que la Virgen, creo que no olvide nada, y bueno, pues puntazo, es lo que hay, a seguir, no hay más, partido a partido y a bregar como hijos de puta y es lo que nos queda, porque ya veis que una vez más robo al Sporting, y es lo que hay, venga, un abrazo, chao.